El mundo ha cambiado de un día para el otro. No era un tzgoazen, y el recrecimiento de IESA, como el resto del sistema, ni era sostenible antes, ni tiene sentido ahora. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles. Fano más de los meses, que llegaron los fendoplanes, presionando, pensando en el futuro, y nos lo imaginábamos pro diferente. Esto nos ha pillado por sorpresa, y lo mejor que podemos hacer ahora ya es darnos quietos. A veces nos ha tocado quedarnos en los nuestros lugares, y velatras son mil men. Pero en estos momentos, todos hemos acabado en nuestra casa, en la de verdad, en el nuestro lugar. Y no nos calmirar o fumar las chamineras, o sentir el olor que plega por las carreras, para saber que los lugares son plenos de vida. Nosotros ya sabemos van los que lo hieran, pero ahora somos convencidos de que a más son lo mejor puesto para vivir. Y nos somos acordando dos que son, y dos que faltan. Y vos queremos verplegar un abrazo. Y muy fuerte, muy fuerte a los que son tribaiando, en el campo, en la granja, en el puerto, en el mont, en las botigas y en las fábricas, en las casas, en las cocinas, y profes, y los centros de salud y los hospitales. A todas esas personas que continúa sin revelar, gracias por ser hasti. Badira laguntzen ez dutenak ere. Eta naiz eta aiek, lurrau, negozioak egiteko bakarrik zapaldu duten, guia danik hemen ginen, partida desberdimati okatzen. Lurraldaren parte izanik, baloratzen eta zaintzen. Hauzokide eta lagun gixa, elkarri baloratzen eta zaintzen. Mugak marrastu nahi dituzten lekuetan, lotureak eunduz, eta zubiak eraikitzen buruan presak altxatzea basterik ez duten lekuetan. Gugarabeti lurraldeau defendatu dugunak, karan eta ibai hauek, guiritxia urretik hemen zeudenak. Els pobles som tots nosaltres, i els volem vius. Els rius ens uneixen, i al delta de l'Ebre els necessitem sense embassaments. Giesa era un poble antes que un pantano. Como Itoiz, como Janovas. Y el gallego, el Salazar, el Jalón, seguiran siendo ríos mientras sigamos aquí. Y aquí estamos, ahora más que nunca, porque nos va la vida en ello. Somos cientos de personas convencidas de que vamos a ganar. Porque ya lo sabíamos, Giesa es solo una parte de este sistema que no se sostiene. Esta crisis nos da otra vez la razón. Sin nosotras nada funciona. Si nadie se apropia de los recursos naturales, si no terminamos pagando entre todos y todas, una vez más, las facturas de unos pocos, sus grandes negocios no marchan bien. Por eso, ya han perdido. Perdieron antes de empezar. Porque esperaban que aceptáramos sus reglas. Y esta partida, que comenzó hace 40 años, el recrecimiento de Giesa, nunca terminará como a ellos les hubiera gustado. Porque aunque no nos quisieran ver, aquí hemos estado siempre. Y el día de después, también seguiremos aquí. Somos miles, recorriendo un mismo camino y dejando miles de huellas distintas, entonando un mismo grito con miles de voces diferentes. Por eso, aunque nos quede mucho por gritar y mucho por recorrer, ya hemos ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!